Y ahora revisamos lo último que ha salido en el diario El Peruano respecto al Ministerio de Educación. Esto salió el 24 de agosto del 2024, el Decreto Supremo número 014-2024. En este caso promueve el ingreso a la carrera pública magisterial de los profesores nombrados interinamente. Lo que se recuerda de aquí, para que se puedan tomar en cuenta, es un grupo de docentes que fueron retirados en algún momento y ahora van a ser incorporados a la carrera pública magisterial sin ninguna evaluación del examen. Que ustedes saben que hoy actualmente para ingresar a la carrera pública magisterial, muchos docentes dan una evaluación y después, bueno, continúan los procesos que corresponden para incorporarse a la carrera pública magisterial. Entonces le recordamos el ámbito de aplicación de este Decreto Supremo en mención. Son para profesores nombrados interinamente que fueron retirados por aplicación de la resolución de Secretaría General número 2078-2014-MINEDU y que fueron incorporados a la carrera pública magisterial en cumplimiento de la ley 31996. Esto está firmado en Lima por la presidenta Dina Ercilia Boluarte-Segarra. Bueno, y también tenemos al ministro de Educación, Morgan Nijolo Quero Gaimi. El ministro estaba de acuerdo con la publicación de esta norma. Es por eso que no fue observada y ahora ha sido publicado en el diario El Peruano con su reglamentación correspondiente. Y si quieres recordar esa parte, te dejamos aquí arribita, va a aparecer en la pestaña, la entrevista que le hicieron en donde él manifiesta su posición y su acuerdo, pues, ¿no?, manifestando acuerdo respecto a esta norma. Y para comentarte sobre esta ley, se han establecido tres grupos de participación para la incorporación y ubicación en la carrera pública magisterial de los profesores interinos que fueron retirados por aplicación de la resolución de Secretaría General del 2014. Entonces, son tres grupos que participan. Ellos van a poderse inscribir de forma voluntaria y gratuita. Es de alcance a todos estos grupos de participación y se efectúa en el plazo establecido en el cronograma. Otro punto controversial que les podemos mencionar es respecto a las plazas, ¿no? Porque como pueden ver ustedes, tenemos a la par un proceso de nombramiento que es este 2024 de incorporación de nuevos docentes. 50,000 plazas en oferta, aproximadamente. Para este decreto supremo, para los docentes que están buscando su incorporación, bueno, pues, habrá plazas que se van a ofertar y serán las existentes para la implementación de la ley y que deben contar con financiamiento y código de plaza generado por el sistema Nexus. No habría mucha diferencia entre las plazas que actualmente están disponibles para este proceso de nombramiento que se está llevándose a la par. Y otro punto que me llama la atención es sobre la emisión del acto resolutivo. La parte esencial es que para el 1 de marzo del 2025 tendrá la vigencia de ingreso a la carrera pública magisterial dentro de la ley de reforma magisterial. Quiere decir que vamos a tener dos procesos en paralelo. Uno de los que van a ser nombrados interinamente y el otro que son docentes que van a dar su evaluación de nombramiento o que ya dieron para el momento en que estés viendo este video. Y van a tener dos procesos juntos que van a tener la vigencia de sus resoluciones a partir del 1 de marzo del 2025. Lo curioso es saber, de acuerdo al cronograma, cuál de ellos será los primeros en seleccionar las plazas que estará ofertando el Ministerio de Educación. Y cómo surgieron los maestros interinos en el Perú. En este caso, que fueron nombrados interinamente. Durante el primer gobierno de Alan García, entre 1985 y 1990, el Estado tuvo la necesidad de contar con más docentes, pues existían plazas vacantes. Para este fin, se convocó a estudiantes de las universidades para que cubran las plazas dadas por el sector educación. El investigador Manuel Paiva destaca y reconoce el servicio invalorable de los interinos. Entre comillas. Sobre todo al asumir lo que no querían realizar muchos nombrados. Sobre todo llegar a zonas inhóspitas, lejos de áreas urbanas. En todo el país hubo unos 14.000 docentes interinos. Algunos de ellos, bueno, pues han sido cesados, algunos de repente han fenecido. Otros docentes que tal vez sí lograron incorporarse a la carrera pública magisterial. Pues ahora ese 14.000 ha variado promedio de 2.000 a 3.000 docentes que estarían luchando por este nombramiento interino. Muchos de ellos, sobre todo, que fueron retirados fue porque no contaban con la titulación dentro de un plazo establecido por el ministerio, argumentando y diciendo que no podían titularse por la lejanía de sus centros de trabajo y la falta de recursos económicos.